Té del Té del Día del Amigo, todo el personal está trabajando, realmente las chicas son espectaculares, como yo siempre digo, este centro tiene vida gracias a los jóvenes que tenemos. Así que están todos preparando para el té, quedan tarjetas todavía, las largamos esta vez un poquito más tarde, porque siempre largamos muy temprano, entonces la gente a último momento se queda sin. Por eso que dijimos, bueno, vamos a poner la venta un poquito más tarde. Así que, bueno, el domingo ya está todo preparado, todo organizado para pasar una tarde realmente festejando el Día del Amigo. Están todos los talleres en marcha, trabajando para eso y eso nos hace mucho bien. ¿Y con qué se van a encontrar todas aquellas personas que no vinieron nunca? ¿Qué es lo que van a poder disfrutar? Claro, es un té distinto, porque aparte de jugar, de tener el té bingo de todos lados, las profesoras organizan juegos con premios, y premios muchísimos, muchísimos premios. Y los juegos de las chicas son tan divertidos realmente que nos hace olvidar de todos nuestros problemas de casa y se va todo el mundo con una sonrisa muy fraterno. Muy bien. ¿Dónde se reservan las tarjetas? ¿Aquí en la institución? Sí, 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 las tarjetas se venden únicamente acá en la institución, así que los esperamos. A partir de hoy mismo ya están a la venta. Sí, sí, ya están a la venta, se están vendiendo bien, 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 sí, 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 sí. Y recordamos que el espacio es reducido, tampoco es que esperen hasta último momento los interesados o las interesadas. Claro, eso es lo que pasa, que nosotros no podemos decir, bueno, vengan el día del té a comprar porque nosotros no tenemos espacio, así que tenemos que manejarnos con el grupito de 120 tarjetas, ¿no es cierto? No se pueden poner más personas que esas. Y bueno, está viniendo todo el mundo a buscarlas ahora, así que estamos bien. Pero de todas maneras queríamos hacerle acordar a la gente que, bueno, festejamos el Día del Amigo. ¿Es tanto para hombres como para mujeres? Sí, 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 tenemos nuestra mesa de hombres siempre que nos apoyan realmente, sí, sí, sí. Y juegos hay para todo y premios hay para todos. Muy bien. 420, 452, si nos pueden reservar la telefónica. Sí, pero realmente le pedimos que las lleven porque si no llega último momento, está sobrada. Se me complicó, no pude venir. Sí, sí, así que pedimos que se las lleven directamente. Muy bien. Sí, sí, así que pedimos que se las lleven directamente.